Te vieron salir de tu casa con él como si nada Como si no te importara mujer Que sientes que tomaste la decisión equivocada Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Ahora dime la verdad Se nota en tu mirar Que él ya no es especial Ya ni tiempo y para hablar Nada es como antes Penso que tú deberías arriesgarte Y si no encuentras con quien hablar Puedes hacerlo conmigo Siempre voy a escucharte Ven háblame al oído Y si no encuentras con quien hablar Puedes hacerlo conmigo Siempre voy a escucharte Ven háblame al oído Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Te tiene toda descuidada Pero no te sientas preocupada Que yo estoy aquí Todo y todo pa' ti Todo y todo pa' ti Y si acaso quieres salir Entonces búscame a mí Pa' variar la monotonía Tantas cosas yo te haría Te vieron salir de tu casa con él Como si nada Como si no te importara Mujer Que sientes que tomaste la decisión equivocada Te libera Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Andi Rivera Representando la nueva era Sky rompiendo el bajo Mosti Dímelo pargo Yandar Andi Rivera Representando la nueva era Representando la nueva era Siempre Yandar